Para la colaboradora de Salvame no existe nada ni nadie más importante que su hija, lo que podría haber significado una gran jugada de Salvame se terminó convirtiendo en un ítem más dentro de su lista de fracasos, lo de Belén. La nueva sección de Belén Esteban, no logró atrapar a la audiencia como lo habrían planificado desde la productora, no obstante, es un espacio que recién se está desarrollando y no debería sorprender si hay una nueva estrategia de por medio. Aunque, la princesa, otra cuestión que para ella es sumamente importante, el regreso de Andrea Janeiro al país, de acuerdo a lo informado por Diego Arrabal en su canal de YouTube Belén Esteban habría desembolsado una gran suma de dinero para comprar un piso a Andrea Janeiro en Madrid. Luego de cuatro años de cursar sus estudios en comunicación audiovisual en el Reino Unido, la primogénita de la tertuliana Igesulín de Ubrique habría decidido regresar a su tierra natal para comenzar a crecer a nivel profesional, fueron las palabras de la colaboradora de Salvame cuando se conoció públicamente la información que el diestro compró un piso en Getafe para Julia Janeiro. Por esta razón no debería sorprender que la de Paracué, además, para Belén Esteban no hay mayor felicidad que tener a Andrea Janeiro a su lado. La última vez que la nieta de Carmen Bazán estuvo en el país fue para el gran festejo de cumpleaños de la mediática en una reconocida discoteca de la capital, pero, como siempre se mantuvo un especial hermetismo al respecto, pues cabe destacar que Andrea Janeiro al cumplir la mayoría de edad solicitó a través de sus abogados no ser considerada una figura del medio. Lo cierto es que no todo sería color de rosas, ya que, los nuevos pasos de Igesulín de Ubrique podrían disgustar por el momento, si tomará medidas legales o no. Diego Arrabal, nuevamente, comunicó que el diestro estaría barajando la posibilidad de realizar una serie documental biográfica donde, desde luego, Belén Esteban y Andrea Janeiro tendrán gran protagonismo, es el contrato de su vida y me aseguran que no lo va a poder rechazar por... ¡Gracias!